¡Suscríbete al canal! Me gusta la mirada que tiene, que te mira con una profundidad, ¿verdad esto? Vale, lo que tiene es mucha inflaración por fuera, pero luego tampoco tiene... Tiene suciedad y eso, pero que no le supura pum, ni nada raro, ¿vale? Siente como le gustaría caer, con la boquilla abierta. Lo que habría tenido a lo mejor muchas agarrapatas, porque todas estas heridas parecen de... Eso no hay que cambiar de gana, ¿vale?